bienvenidos a lo simple no vale otra semana más con javi carnero qué tal estás muy bien vamos a tirando como podemos igual que todo el mundo imagino llevando lo mejor que se puede intentando hacer las cosas lo más normal posible dentro de lo que se cabe y ya como decimos que el pasado vídeo que grabamos que lo importante es que también se jugaran los tres partidos no pudo ser así el cebe zamora no no jugó y vamos a empezar con el zamarad que perdió con el idk a 70 58 cómo viste el partido bueno pues el partido fue la verdad que en líneas generales no fue un buen partido fue un partido en el que el zamarad más o menos está constante los cuatro cuartos que es lo que lo que es si recuerdas le pedíamos es un partido en el que en el que tiene opciones hasta prácticamente el final y que al final para que todo el mundo lo entienda la gasolina no llega y cuando la gasolina no llega contra un equipo como este o como el que viene mañana si no tienes gasolina no vas a ganar prácticamente ningún partido bueno el caso es que vamos a ver hay jugadoras que juegan muchos minutos en mi opinión hay jugadoras que juegan 40 minutos y hay jugadores que juegan 38 37 bueno el caso es que yo creo que está demostrado que no cumple no van a rendir al 100% ese tiempo entonces si el partido llega como llegó igualado a los últimos minutos van a tener ventaja las rivales como así sucedió la solución cuál es pues dentro de lo que tiene el zamarad utilizar imagino todo lo que puedas a todas tus jugadoras y intentar meter a todas la dinámica intentar repartir descansos de alguna manera donde el cuerpo técnico decida que se tiene que hacer y que crea que se tiene que hacer porque esa es una labor complicada pero creo que muy importante y decir pues mira creo que aquí es el momento de darle un minutito a esta jugadora que coja tal de tal manera que esto es muy sencillo eso son 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 partidas de ajedrez los partidos de baloncesto son partidas de ajedrez siempre se dice que tienen que llegar tus las cinco jugadoras los cinco jugadores que tú decides a final de partido en las mejores condiciones posibles para que si se tienen que jugar el partido es tentado entonces es tan sencillo como esto el otro día vivians que es la última jugadora que se incorpora una jugadora como he dicho aquí de otra dimensión y con unas características de juego impresionantes con un tiro espectacular y que viene a recuperarse de una lesión grave y que está un poco fuera de forma los dos primeros cuartos quien la viera el otro día desastre total desastre total no estaba entonada parecía que no iba a estar en partido nos vamos al descanso al salir del descanso tercer cuarto de vamos de marcar nos ayuda en gran forma en gran parte ahí a que el equipo llega final de partido igualado y como te digo muchas jugadoras no son capaces ya aunque ellas quieran de competir ahí con porque porque tienen mucho cansancio la solución ya te he dicho lo que cuál es mi opinión es muy sencillo o sea muy sencillo muy sencillo y muy complicado a la vez pero tienes que tienes que utilizar lo que tienes y tienes que intentar que lo repito dar los descansos que haya que dar porque no van a esto está estudiado ya nadie va a llegar a final de partido para jugarse un partido jugando 38 o 40 minutos es complicado de hacer yo no digo que no pero yo creo que es la clave el cebe zamora por meter una pequeña coletilla esto esto que te estoy diciendo yo lleva utilizando el cebe zamora varios años el cebe zamora ficha 10 jugadores 11 jugadores de los cuales el jugador 9 10 y 11 los está metiendo en las rotaciones de continuo y juegan igual juegan cuatro minutos cinco minutos pero es están en las rotaciones eso es muy importante para la dinámica del grupo y para aquí para lo que acabo de decir anteriormente de que todo el mundo esté en las mejores condiciones puede decir la gente que hoy en un fichaje a lo mejor nos hacía falta ahora para la recta final si puede ser puede ser pero si es que si no puedes si no te lo han traído tendrás que ceñirte a lo que ahora mismo tienes y también hay que recordar porque es caro se olvida muy fácil que el tebe zamora tiene dos lesionadas de una de cierta gravedad y otra pues de un nivel medio amy titular indiscutible y y estoy y la segunda base que es nuestra sexta jugadora o sea en condiciones normales si estuviera alejandra sería el uno de los primeros cambios o sea a la gente que entienda de baloncesto decir que con el equipo que tiene el samarata ahora que es un equipo bueno o muy bueno decir que que encima dos jugadores que no tienes una pertenecería al cinco inicial y otra al primer cambio es decir mucho resumiendo o utilizamos un poquito todo lo que tenemos de la mejor manera posible o nos costará no digo que no puedas ganar y evidentemente en en la seú ganaste con siete a la seú viajas con con nueve jugadores no recuerdo mal o con ocho con nueve y ganas el partido con con siete seis y media por decirlo de alguna manera vale pero eso te va a salir te puede salir alguna vez de aquí al final de temporada si haces eso de continuo no sé si llegaría la yo creo que no pero oye ojalá me equivoque y si apuestas por ahí te salga yo creo que elisa policari la italiana que fichamos el otro día juega dos minutos se me hace muy complicado entender porque no pueden ser cuatro que no estoy hablando de una de una burrada a mayores por wolf juega cinco minutos lo mismo creo que está capacitada para jugar seis siete minutos dar descanso a las que tú creas que son que son mejores jugadores y luego lo que te decía antes estoy mirando un poquito guiden cuarenta minutos lizarazu treinta y ocho que la tiene que cambiar porque hay una jugada en el final de partido que es que no le va la le iba la cabeza y no le iban las piernas y bueno así las demás treinta y tres entonces bueno yo creo que es oye yo creo que es la la historia por acabar yo siempre dije que el equipo que el zamaral tenía al principio era bueno tú me lo viste creía que era un equipo bueno con proyección igual ese equipo era para para bueno para estar jugando por el descenso pero que si conseguías engranar las cosas y hacerlo medianamente decente podías salvarte relativamente cómodo igual si tengo que valorar el equipo de ahora es mucho mejor evidentemente bastante mejor y a lo mejor es un equipo que en condiciones normales y lo tienes desde principio de temporada es para estar en la mitad de la tabla tranquilamente tranquilamente ahora claro vas con el agua al cuello te quedan nueve finales nueve y diez finales la primera mañana a las seis de la tarde en el ángel nieto contra el cuarto clasificado si no recuerdo mal y es un equipo el Guernica que que ahora mismo tiene un nivel de no igual que el Girona y y perfumerías pero pero igual y Valencia que lo puedo meter en Valencia Girona y perfumería pueden estar ahí arriba pero el siguiente peldaño ya está este equipo es un equipo que juega en Europa un equipo más profesional si cabe que por ejemplo que nosotros porque tienen una estructura mucho más consolidada que nosotras y que nosotros y que hacen las cosas pues a otro un pasito más por encima de nosotros pero repito con el equipo que tiene el Zamarato ahora mismo se le puede plantar cara hace falta hacer muchas cosas bien y y y no estar demasiado demasiado cansadas como he dicho antes igual tenemos alguna opción con este equipo no es el partido que hay que ganar vamos a ver no es que se me entienda hay que ganar todos y los de casa más pero si se pierde este partido en las cuentas que yo más o menos tengo echadas en las cuentas de la lechera que que se dice bueno pues es un partido que si lo ganamos perfecto pero si lo perdemos entra en los perdibles que se entienda esto y repito nuestros rivales también tienen calendarios complicados yo dije el otro día y lo mantengo que creo que Cáceres no va a ganar ningún partido esto es esto es aventurarme mucho porque luego te pueden decir vale pues sí acertaste de narices han ganado tal el otro día veo Cáceres Gran Canaria en Gran Canaria y tuvo el partido ganado Cáceres luego lo pierden los últimos tres minutos pero bueno entra dentro de lo que te estoy comentando este fin de semana Cáceres juega contra o sea mañana juega contra contra Zaragoza que es el único por decirlo de alguna manera el único que yo creo que podría ganar creo que no lo va a ganar pero si gana yo creo que es este el que puede ganar ¿por qué digo esto? porque ya también tenemos que ir fijándonos en nuestros rivales directos y nuestros rivales directos para mí son Cáceres y Ben Vibre y un poquito más lejano está Gran Canaria de Gran Canaria solo espero solo espero que lo ganemos allí que tenemos que ir a jugar allí que es eso lo tengo marcado como que hay que ganarlo allí y a partir de aquí pues lo que te digo ojalá viene un parón de selecciones o sea juegan mañana y hay un parón de de siete o ocho días de selecciones que pueden servirnos para intentar por lo menos recuperar a Amy que es una pieza pieza clave para afrontar un bloque de partidos que viene ahí seguidos que tenemos que que ganar sí o sí sí mañana juegan como tú has dicho a las seis de la tarde y esperemos que tengan mucha suerte y ahora vamos a pasar a la CB Zamora que el pasado fin de semana suspendió el partido y mañana juegan también a las ocho de la tarde el aplazado en Madrid contra el centro básquet cómo ves este encuentro y cómo crees que llega el CB Zamora a este partido en teoría el CB Zamora llega mejor llega mejor vamos a ver que se llega mejor como digo centro básquet viene de perder un partido el otro día con Algeciras en la prórroga viene de jugar que ya es un avance el CB Zamora vienen de no jugar entonces pero bueno esto en esta liga en este año digo en estas temporadas he comentado otras veces es por desgracia lo normal no puedes planificar muchas cosas cuando tú mejor estás viene un partido que se suspende por COVID o viene o no sé qué entonces hay parones que te sientan bien y otros que te sientan mal yo creo que al CB Zamora esto le sienta mal porque venía de hacer el super partido de los últimos años eso le hubiera venido muy bien jugar los siguientes los siguientes partidos ahora es un poco una incógnita el no haber jugado este fin de semana a ver cómo nos lo tomamos si por el canal del último día o por lo contrario por lo que nos tenían antes acostumbrados que desconectaban de cuartos y cosas estas raras quiero creer que han encontrado un poquito el camino de mantener la constancia esa hasta el final y ganar a un super equipo como por el otro día y por qué no van a poder ganar en Madrid a este equipo es un equipo bueno es sólido es un equipo con gente conocida tanto de Liga Eva como de Le Plata de otros años de equipos como Ávila si no recuerdo mal y que creo que como te digo que si estamos como estuvimos el último día evidentemente vamos a tener opciones de sobra tenemos bajas pues como imagino como tienen el resto de los equipos Paul Molins que para mí es un jugador que el Cepetamoran no hay que decir excepto Kanda y Libroya y tal vez Nandi los demás son todos o sea necesitamos a todos que es lo que comentaba hace un momento cuando decíamos necesitamos a todos y cada vez que te falta alguien de una rotación se nota y el equipo lo sufre esa es la esa es uno de los secretos por los que el Cepetamoran con menos presupuesto con menos jugadores es capaz de plantarle cara a equipos con más recursos tan sencillo de que es que esto es muy a lo mejor alguien se siente molesto pero no es mi intención es saber utilizar todos tus jugadores si tú tienes 10 jugadores tienes que saber utilizar esos 10 jugadores y de alguna manera sacarle a cada uno lo más bueno vamos a proseguir con el Virgen de la Concha que perdió contra el segundo clasificado 91-61 si bueno ya lo dijimos aquí el último día es otro equipo que ha reestructurado como como zamaraz sobre la marcha el equipo gente joven y gente que que has cortado y que has traído otra gente y que ensamblar todo esto sobre la marcha es súper complicado ya en una lo he dicho alguna vez en una temporada sin COVID es difícil hacer esto imagínate en una temporada con COVID el reestructurar las plantillas a mitad de temporada es súper complicado no obstante creo que sigo diciendo que no creo que tiene buenos mimbres y que se pueden hacer cosas ahora claro el tiempo apremia y el ritmo de competición se parte cada dos por tres y eso es muy complicado el otro día contra Pielagos ya lo dijimos era un rival poco propicio para hacer cosas porque es uno de los veteranos de la categoría y uno de los equipos llamados a estar en la parte alta de la clasificación incluso luchando por ascenso a ver si ahora cuando nos toquen rivales más de nuestra liga o de nuestra forma de equipo podemos empezar a ver cosas que yo creo que las hay y de hecho nos han dado pinceladas durante la temporada de que las hay repito lo difícil es cambiar plantillas y claro y que esto se engrane sobre la marcha estamos ya prácticamente en febrero cualquiera que nos oiga y nos diga uff como esperemos mucho más pues tal ya pero es que en principio lo que te comento es lo que hay hay que jugar también mucho con partidos aplazados y cosas de estas que aunque estemos muy avanzados probablemente a lo mejor luego tengamos dos o tres partidos aplazados y y cojas una dinámica buena y los jugadores ensamblen entonces bueno lo he dicho esperar a que haber mejoría y a ver si somos capaces de de hablar de alguna victoria de o si no es victoria de un muy buen partido del Virgen de la Concha sí perdón el sábado a las tres a las seis de la tarde es cuando juega contra el Universidad de Valladolid eso es pues bueno acabo de decir vamos a recordar un poco los partidos para que quien quiera que los vea mañana a las seis de la tarde juega el Zamarat contra el Guernica a las ocho mañana también el Cepiz Amora contra el Centro de Básquet que visita Madrid y el sábado a las seis de la tarde el Virgen de la Concha juega contra el Universidad de Valladolid eso es pues nada ver ver lo que lo que decimos siempre aunque sea repetitivo ver si somos capaces de un fin de semana tener tres victorias que todavía creo que no lo hemos conseguido y y nada más desearle suerte a todos los equipos y y en el siguiente vídeo a ver si somos capaces también de sacarle cinco minutitos cuatro minutitos para hablar del Primera Nacional que como dije aquí en un programa pues es bueno pues son equipos donde la cantera tiene que empezar a dar sus frutos y y creo que que es muy importante por lo menos hablar un poquito de de estos de estos proyectos porque creo que son proyectos importantes y hay que enfocarlos como tal no hay que no hay que volverse locos pero hay que hacer las cosas como pues como mejor se puede entonces bueno en el siguiente vídeo si la gente que sepa que intentaremos bueno pues cuatro o cinco minutos dedicarle a a este equipo si aparte de dedicarle en el próximo vídeo intentaremos dedicarle a este equipo varios minutos en los próximos días espero también poder que podamos hacer alguna entrevista subir que tenemos pendiente preparada y ya desvelearemos a quienes a quienes eso es muy bien pues bueno Javi pues muchísimas gracias ya veremos a ver qué depara este fin de semana los partidos mucha suerte a los tres equipos y espero que la próxima semana podamos hablar como siempre decimos de cosas buenas de que se han jugado y cosas buenas eso es perfecto pues nada un abrazo a todo el mundo y buen fin de semana y buen baloncesto eso es buen buen fin de semana a la gente que disfruten del baloncesto y un abrazo enorme para ti igualmente adiós adiós